Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos recientemente se lanzó el nuevo McLaren Artura 2025 y como dice que el título 700 CV híbridos y formato Spyder para gozar como nunca bueno, como sabemos el coche deportivo híbrido enchufable se actualiza con importante mejora al tiempo que incorpora una variante ahora descapotable y bueno, ahora sin más que decir hablemos de aquello bueno, desde que el McLaren P1 pusiera punto final a su producción a finales del año 1015 la firma automotriz inglesa había dejado de lado la electrificación para centrarse en coches impulsados exclusivamente por sus vigorosos motores de combustión interna y bueno, sin embargo a comienzos de 2021 volvió a retomarla con el lanzamiento con el que la casa automotriz Tomicelada en Walking daba comienzo a una nueva era y ahora aquel automóvil acaba de actualizarse para ofrecerse a todos sus fieles con más potencia un punto más de dinamismo y una eficiencia mejorada y bueno, aparte de eso el McLaren Artura estrena una carrocería de variantes capotables bueno, a nivel estético no existe ningún cambio más allá de la presencia de las nuevas tonalidades y revisados paquetes con lo que incrementar el atractivo visual de este coche siendo la principal novedad el llamado Silt que incorpora emblemas de color negro y un cubre bujes específico para una chanta que ahora se presentan de serie en un nuevo formato con 15 radios y un acabado plateado pues bueno, McLaren también posee un nuevo acabado dorado y bueno, ojo la marca automotriz de Walking también pone a disposición de los usuarios unos tornillos de titanio para los distintos juegos de llantas disponibles que reduce la masa no suspendida en 400 gramos todo sea por buscar la máxima reducción del peso posible bueno, claro, la nueva carrocería escapotable presenta modificaciones en la zona de la cubierta del motor con ambos arcos de seguridad bastante bien marcados y dos entradas de aire adicionales pensadas para refrigerar el bloque o sea, el profulsor o el motor, como quieran decirle, y el área de almacenamiento bueno, este techo rígido retráctil es claramente el principal elemento diferenciador del Spyder y goza con tecnología electrocrómica empleando 11 segundos para abrirse o replegarse completamente siempre que no se han excedido los 50 km por hora con todo ello la marca automotriz británica señala que el peso en conjunto de 1560 kilos es decir, es 62 kilos más pesado que la variante Coupé y bueno, ahora poseen una sección interior que no presenta cambios con respecto a la altura de hoy en día las principales novedades llegan con la presencia de un cargador inalámbrico para el smartphone y la compatibilidad de ser el sistema multimedia MIS-2 con Apple CarPlay y bueno, no obstante, esta versión Spyder se acompaña con una pequeña ventana posterior con luneta térmica pensada tanto para mejorar la visibilidad como para canalizar el flujo de aire hacia el compartimento de lo que es el motor y bueno, por supuesto, cuando el conductor decide bajar el vidrio la melodía de su profulsor tipo B6 gana protagonismo y no es de extrañar porque McLaren introdujo mejoras en el sistema de los escapes para que la melodía sea más intensa especialmente con el escape deportivo opcional y bueno, y hablando del motor su profulsor tipo B6 Twin Turbo de 3 litros tiene como potencia 20 caballos más así que tiene como potencia total del sistema híbrido enchufable 700 caballos aunque el par máximo sigue teniendo 720 Nm y bueno, su compañero de viajes es un motor es un motor eléctrico que tiene 95 CV y 225 Nm alimentado por una batería de iones de litio de 7,4 kWh con la que el Arturo posee una autonomía en modo totalmente eléctrico tan solo 33 km y bueno, toda esa potencia se envía hacia las ruedas posteriores a través de una caja de cambios automática de 8 marchas de relación cerrada que fue revisada para unos cambios de marcha un 25% más rápido cuyo principal aliado es un diferencial autoblocante controlado electrónicamente y bueno, por cierto los modos de conducción disponibles aparte levé los Comfort Sport Track y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao